¡Oh, Dios mío! me sigue por aquí, y no, tiene Instagram he decidido hacer una pequeña ¿cómo lo llamaría? sección, donde hablaremos de mascarillas coreanas un poco así de todo, no habrá siempre vídeos muy a menudo, pero desde que salga algo que me guste y que crea que, ¡oh, Dios mío! le vas a encantar, pues lo sacaré por mi Instagram subo casi que a diario mascarillas que voy probando y que me gustan algunas no me gustan tanto siempre voy comentando un poco mi experiencia al día el día siguiente después de colocármela que es realmente cuando veo la efectividad y cómo me deja la piel, entonces como no sé cómo lo haré porque todavía no lo he pensado muy bien, intentaré a lo mejor subir algún vídeo pues, explicando pues esta mascarilla hace esto, esto, hace lo otro que ya haya probado, ¿no? hoy vamos a probar esta mascarilla ¿vale? esta la tienes que hacer tú mismo ya no viene preparada como suelen venir en los paquetitos esta es una mascarilla un poco diferente que te viene dos cositas por aquí y voy a leer lo que me comenta ah bueno, si tengo la cara lavada totalmente y estos son mis amigos que se quieren quedar conmigo no le queda nada tratamiento de spa en casa peel off hidratante anti envejecimiento sus ingredientes de oro y botánicos asiáticos nutritivos se concentran en este tratamiento de acondicionamiento de la piel que proporciona retención de humedad eliminar impureza y revitalizar la piel dando la piel una apariencia más joven firme e hidratada el uso que hay que darle es mezclar el gold gel que el gold gel creo que es esto ¿no? ¿o no? si el primer paso que es el gold gel que es este de aquí y el polvo activo de colágeno esto es polvito activo de colágeno extender uniformemente en la cara y el cuello dejar actuar durante 15 a 20 minutos y retirar en una sola pieza bueno, aquí tengo mi bol y mi cuchara no tengo un bol plástico la verdad no lo tengo usaré el bol que pongo el potaje y la sopa no creo que lo utilice más para poner potaje y sopa ya me lo quedaré por aquí para próximas mascarillas pero vamos a mezclarlo así que vamos a ver ¿qué tal? lo abrimos por aquí está así todo más raro que... ¡oh Dios! que bien huele esto como me gusta este olor lo vamos a verter aquí ya tenemos el primer paso colocado aquí dentro del bol y ahora vamos a poner el polvito el segundo paso que raro huele más raro y esto pues lo vertemos aquí todo, todo para adentro y ahora lo mezclamos todo es como hacer un bizcocho mezclamos así mezclamos así, así así mezclamos así ahora nos vamos a colocar esto en toda la cara se queda así vamos a ver qué tal ¡ah! ¡fresquito! ¡Voilá! esto vamos a la vecina rubia le encantaría el brilli brilli y queda esto ¡qué pasada! es que me sobra un montón sé que también es el en el cuello pero pues vamos a ponernos en el cuello también aunque no sé si me he puesto mucho yo creo que inclusive esto puede dar para hasta no sé dos usos pues nada qué guapa estoy así pues quedado ya teníamos que dejar 20 minutos 15-20 minutos era ¿no? 15-20 minutos ah mira a ver extender uniformemente en la cara y el cuello el cuello ya está extendido la cara también y aún así me sigue sobrando y me he puesto una burrada en la cara yo creo que esto puede dar para dos usos tranquilamente vamos a ver cómo cuando seca si se va completamente y realmente a lo mejor si había que utilizar mucho producto o no así que nada no me voy a ir un rato aunque para ustedes va a ser ya han pasado más de 20 minutos porque soy una freaky me puse a ver House la serie House me bajé en Netflix y me he vuelto loca con esa serie ya voy por la quita temporada no tiene nada que ver con esto pero bueno quería decir que he dejado más de 20 minutos así que media horita vamos a quitarla como dice si la tocan si la tocan es como si estuviese toda mojada no sé una sensación un poco rara pero muy agradable creo que ya no me queda ninguna nada que suavita todavía está como húmeda la piel no sé por qué me veo tan blanca ahí pero no estoy tan blanca que espectáculo que pasada hasta las rojeces se me han atenuado y todo me encanta pero me encanta me encanta me encanta voy a leer voy a leer un trocito que acabo de encontrar sobre la mascarilla prepárate pero la última tendencia en cuidado facial en Corea se trata de una mascarilla del tipo modeling y es súper conocida porque hasta ahora solo se podía encontrar en los mejores spas de Seúl y eso es totalmente cierto vale esta marca champé champri champri solo se podía conseguir en los spas estos de lujo de allí de Corea vale consiste en mezclar como ya expliqué un polvo y una mezcla gelatinosa tengo un líquido espeso que se explica en todo el rostro como acaban de ver esta en concreto está formulada por el Gold Gel que es el famoso este de Asia por sus propiedades rejuvenecedoras y revitalizantes y contiene como saben oro real y otros ingredientes como la centella asiática la centella asiática para mi es uno de los productos hoy por hoy principales en mi rutina porque tengo tendencia a acné por mi problema hormonal y es un producto que alivia no más bien que calma las pieles con tendencia anénica inclusive con rosacea rojece etc las centella asiática es un calmante a mi me encanta el jengibre y el propóleo o sea antibacteriano es un jengibre huele muy bien por eso huele a su piel jengibre para las mascarillas da un olor maravilloso por otro lado también está formulado por estos polvos de colágeno activo que fueron los polvos que mezclamos encargado de hacer que los beneficios penetren correctamente y se retenga la humedad durante la sesión por eso está tan mojadito y tan húmeda y tan maravillosa tu piel que esto es un espectáculo esto tu logo si quieres una noche salir te la colocas vamos te maquillas y da un rollo la piel increíble maravillosa me parece un escándalo de mascarilla la recomiendo 100% es que me encanta así que nada estupendo es que me da hasta rollo pero es que me sobra quiero decir que a lo mejor me pasé mucho en colocarme tanta mascarilla yo creo que si me pusiera poco hubiese quedado totalmente igual y te puede dar hasta para dos usos para que lo tengan en cuenta a lo mejor colocar la mitad del sobre y la mitad también de este sobre de aquí te da para dos usos así que su precio si es un poquito a lo mejor caro no se si cuento costaba 14,90 es que no me acuerdo muy bien creo que estaba por ahí pero merece la pena el 100% de verdad les dejaré por aquí donde pueden conseguirla les va a encantar pues nada si les gustaba videos de esto así sobre cosmética coreana o productos que creo y que merecen la pena o probarlo aquí con ustedes por favor déjenme en los comentarios y nada que ya saben que nos vemos muy prontito cada vez más prontito y muchísimas gracias por seguir por ahí mua me voy con mi foco ¡Achoo!